Señor, en esta noche te pedimos una lluvia, Jesús, una lluvia de bendición en nuestras vidas. Toca cada corazón, Jesús, cada vida sin Jesús. Dios manda lluvia, derrama de tu espíritu. Desciende hoy tu fuego, sana mis heridas, restaúrame, Señor. Y Dios manda lluvia, derrama de tu espíritu. Desciende hoy tu fuego, sana mis heridas, restaúrame, Señor. Manda la ayuda, el rocío de tu amor, llenando las vidas. De tu pueblo hoy, Señor, manda la lluvia, el rocío de tu amor. Visita hoy mi vida, cámbiame, Señor. Dios manda lluvia, derrama de tu espíritu. Dios manda lluvias, desciende hoy tu fuego, sana mis heridas, restaúrame, Señor. Dios manda lluvia En el ramo de tu Espíritu Desciende hoy tu fuego Sana mis heridas Hasta ahora ves el Señor Manda la lluvia En el rocío de tu amor Llenando las vidas De tu pueblo hoy Señor Manda la lluvia En el rocío de tu amor Visita hoy mi vida Cámbiame Señor Manda la lluvia 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 El alma de tu Espíritu Desciende hoy tu fuego Sana mis heridas Estaba en tu Señor Gracias por ver el video